Emiliano Casarín Martínez fue el único niño verajruzano seleccionado por Chucho Ramírez para el campamento internacional de fútbol que se realizó en Madrid de España. De viva voz, comparte para el portal cómo fue el proceso de selección para llegar hasta la última instancia. Allí en Guatepec hubo una visoría de Chucho Ramírez. Después nos seleccionó a algunos preseleccionarios nacionales y después convocó a 24 de todo el país para ir a un campamento a México, a la Ciudad de México. Después de ahí, de las 24, seleccionaron a 12 que eran los que van a ir a España. El jugador con apenas 11 años tuvo una gran experiencia en convivir con niños de diferentes nacionalidades y al tener que comunicarse con sus compañeros que no hablaban el mismo idioma que él. Pues fue una experiencia muy padre porque aparte de que conocí otro país, pues la convivencia con otros niños, así que pues no hablan español y pues tienes que, no sé, entenderle por señas. Y, o sea, el hecho de ir a jugar con una selección, pues fue muy significativo. Al final, habló sobre cuáles son sus sueños. Pues sí, me gustaría seguir jugando fútbol, obviamente no dejando el estudio. Sí, la verdad a mí sí me gustaría ser un jugador profesional. Desde México yo le voy al curso azul y de España le voy a Barcelona, así que... José Fátz González, el Portal Televisión.